Paulo Dybala sigue sin renovar su contrato con la Juventus que termina en 2022 y la posibilidad de tomar otros caminos está sobre la mesa y el del Barcelona es uno de ellos En diálogo con la CNN, La Joya habló con sinceridad sobre su renovación con la Vecchia Signora Por ahora no hay nada, tengo un año y medio de contrato, no es tanto y entiendo que dado lo que sucedió con el coronavirus no es fácil para el club pero otros jugadores han renovado, así que esperemos Dybala aseguró que es feliz en Turín pero dejó claro que la pelota no está en su tejado Podríamos renovar pero depende de la Juventus, explicó Preguntado sobre la posibilidad de jugar con Messi en el Barcelona, Dybala respondió que sería muy bueno La verdad es que Barcelona es un gran equipo en todo el mundo y con Messi aún es más grande añadió La Joya abriendo la puerta a un futuro vestido de azulgrana Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes